El programa surgió en Santa Ana en el año 2012, el cual tuvo éxito en la prevención de la violencia, motivo por el que autoridades del municipio de Ciudad Delgado decidieron implementarla en sus comunidades. La Liga Atlética Policial en Ciudad Delgado y Cuscatanzingo, el proyecto consiste en organizar torneos deportivos que sirvan para los niños y los jóvenes de la localidad. Las ligas atléticas policíacas en los Estados Unidos han sido un tremendo éxito. Y yo lo sé de primera mano porque en las comunidades hispanas en los Estados Unidos funcionan para hacer y forjar nuevas relaciones entre la comunidad y la policía. Como parte de su apoyo, integrar la Embajada de los Estados Unidos hizo un donativo de equipo deportivo y entregó las llaves de un vehículo para el uso de esos deportistas. Estoy muy contenta y me siento feliz de que hayan hecho esto. Está muy bonito porque involucran a los jóvenes para ver cómo se puede lograr rescatarlos de los malos caminos que ellos toman. Es una oportunidad que tienen los niños y los jóvenes de tener una realidad diferente. Alrededor de 3.000 jóvenes y niños están siendo beneficiados con este programa, quienes viven en sectores con altos índices de violencia. Ciudad Delgado y Cuscatanzingo tradicionalmente han tenido un problema de delincuencia y violencia bastante acentuado. Sin embargo, hemos desarrollado múltiples actividades que han permitido ir disminuyendo esa incidencia y vamos a continuar en esa dirección. Estos chicos podrán participar de torneos deportivos, realizar actividades escolares y artísticas, así también recibir charlas de prevención de violencia y desarrollo personal. Para El Noticiero, Wendy Hernández.